Infeliz quiere que todo el cuarto flote Demencio Míralo Mis infames hotbots Controlado desde este lindo aparatito Pero como voy a ser yo, yo soy el científico en C Además te puedo ofrecer una beca en el instituto de Black Hat para jóvenes villanos ¡Machis! ¿Cómo llegué aquí? ¡Eh vecino! ¡Oh no! ¡Princesa! ¡Detente! ¡Oh! Ahora puedo usar cura para mi condición ¿Cómo puedo pagar tan maravilloso servicio? ¡Yo soy el Dr. Flu! ¡Qué gusto conocerlos! No en héroes Gracias a su ayuda, nullificamos esta pequeña amenaza ¿Ustedes quiénes son? Me llamo Eni Accediendo al sistema principal ¡Qué demora! ¡Ay mamá! Bueno, pues parece que aquí ¿Hueles algo? Solo metal, sudor y aceite corporal Mucho aceite corporal ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!